Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y pues como ustedes saben ha concluido bueno concluyó hace poco más de 3-4 días la temporada 2 de campos de batalla y pues bueno antes de reclamar los premios porque todavía no han llegado todos ok no han llegado todos vamos a mostrarles la posición en la que quedé ok yo hice un total de 598 mil 375 puntos en el evento individual ok estos puntos los hice sin gastar nada no gasté absolutamente nada y pues fue nada más en clasificar jugar unas cuantas partidas utilizar las marcas de primigenio que nos dieron etc etc y pues por haber participado y utilizado un poco de energía y jugado algo pues obtuvimos la posición 1018 ay estuve a nada de poder obtener unos mejores premios ok actualmente vamos a conseguir estos premios que están aquí de la posición 1001 a 2000 nos van a dar 10 mil esquirlas de 6 100 cristales singulares de 6 estrellas aleatorios obviamente pero pues viene re bien si hubiese jugado un poquito más tal vez habría o sea habría yo subido a esto y me darían 20 genéricas que vaya que vienen bien pero pues la verdad estoy satisfecho con mi posición al menos en la posición del evento de solitario porque pues no gastamos absolutamente nada de runas sinceramente de tanto hacker, modder y etc que hay gente tramposa dentro del 1v1 pues la verdad no le veo el sentido de intentar ir por el todo cuando pues todo está muy complicado es complicado subir y bueno en el evento de alianza chavos ya ven que yo no estuve mostrando lo que es los puntos que teníamos pero pues no era tanto secreto al final en el evento de alianza tu sueles hacer más puntos de los que haces en el individual como por ejemplo yo hice casi 600 mil puntos en el evento individual 598 mil y en el de alianza quedé con 647 mil ok entonces son un poquito más de puntos que se consiguen en la alianza y pues si al final vean nada más estos son los mayores participantes de aquí creo que quedaron en la posición número 7 global del evento individual entonces esos puntos son los que mayormente se tuvieron que hacer para poder obtener esos puestos lo cual es bastante y como mínimo unas 15 mil runas gastadas para que puedas obtener esos puntos diría yo lo cual es significativo tú dirás valdrá la pena gastar tanto por premios en la misión individual vean valdrá realmente la pena a mi parecer gastar mucho así podría valer la pena si quedas dentro de las primeras 10 posiciones dentro de las primeras 10 posiciones igual y si porque son 200 niveles que te dan para un 6 estrellas o sea subirlo de nivel 1 hasta nivel 200 la gema genérica que bueno son cada día se van volviendo más comunes y sobre todo porque ya tenemos a la vuelta de la esquina el cyber weekend entonces si 10 mil esquirlas de 6 que bueno esto fueron nerfeadas nos quitaron esquirlas de 6 porque nos aumentaron los premios por posición que todavía no hemos entrado en eso ok pues si incluso hasta la posición 30 yo creo que vale la pena ya debajo de la 30 hasta la 100 ya empieza a bajar a decrecer o sea hasta la gema genérica top 100 pon tú que vale la pena pero gastar de 10 mil runas a un poquito más yo creo que no vale la pena la verdad para estos eventos más que a menos que realmente quieras las gemas ok bueno que nos ganamos en la misión de alianza chavos en la clasificación de alianza quedamos como alianza en la posición número 8 una pena que a pesar que va bueno hasta el momento se sabe que solamente una persona fue baneada de tcn la cual es raymond el raymond 333 algo así se llamaba el tipo ustedes saben que el vato estuvo usando hacks estuvo usando bastantes cuentas mods para subir sus puntos etc etc al final lo terminaron cachando y se lo chingaron espero y el baneo que le hayan dado no sea solamente de 7 días como se rumora en los chats porque pues aparentemente solo lo banearon 7 días y nada más esperemos si sea permanente o cuando se le quite ese baneo de 7 días automáticamente entre a un mes ha pasado a uno que otro youtuber ustedes saben que le pasó no voy a mencionar nombre porque no quiero hacer drama pero le pasó así que se le quitó el baneo de 7 días y luego el de un mes y luego de un mes el definitivo ojalá y así le pase al raymond y pues desgraciadamente solamente a él castigaron una pena pues ni modo obviamente no todos hacen trampa pero pues al final yo creo que no le quitaron los puntos que había hecho que contribuyó a su alianza y creo que eso se mantuvieron entonces bueno ellos quedaron en primer puesto se sabía que ellos hicieron más de 50 millones de puntos nosotros no hicimos ni la mitad de lo que ellos hicieron y quedamos en octavo lugar la verdad muchísimas felicidades para todos los compañeros de mi alianza todos le echaron ganas como mínimo todos teníamos el objetivo de hacer los mínimos cuáles son los mínimos los mínimos de la misión individual que son los 300 mil puntos ese era lo mínimo y ya pues obviamente hay gente que intenta ir por premios mejores como lo es el caso de The Key, Crazy Bunny, el Sergi, Burgess, etc. entonces muchísimas felicidades para todos ellos y muchísimas gracias porque pues obviamente con toda la contribución de sus puntos pudimos conseguir esta posición que los premios son jugosos son jugosos en posición número 8 es esta posición que vamos a obtener de la posición de alianza 6 al número 10 nosotros ocupamos el puesto 8 por lo cual nos van a dar 45,600 fragmentos de cata básico de 6 36,000 fragmentos de alfa de 3 2 catalizadores de clase de grado 5 2 cristales de fragmentos de 25% de clase y este 10,000 tokens fichas de trofeo para poder gastar en la tienda de campos de batalla entonces la verdad muy buenos casi uno entero solamente las primeras 5 alianzas se ganan un cata entero que son un básico de 6 y un alfa de 3 y la verdad para nada más ponernos en en, como decirlo de meta hacer los mínimos muy buena posición muy buenos premios que vamos a recibir ojo todavía no han llegado el único premio que ha llegado por el momento al menos a mi recuerden que Kabam lo dijo que van a ir se van a ir entregando gradualmente poco a poco van a ir a irse entregando los premios tanto individual como de alianza entonces lo que ya nos llegó chavos son los campos de batalla los tokens por posición en el circuito de gladiador recuerden que son tres misiones en total por así decirlo la misión individual la misión de alianza y el evento de la temporada de battlegrounds ok este es el este es el el lugar donde son los rankets no? por así decirlo donde encontramos a muchos modders etcétera etcétera donde estuvimos haciendo stream y pues ocupamos chavos la posición número 83 over all o sea el top 83 del mundo conseguimos cuando ojo ojo cuando yo me fui a dormir ese día yo ya no seguí jugando yo tenía 501 puntos en el circuito de gladiador que es lo que yo hice dije bueno voy a jugar por la mañana como todo mundo pensó y ya había terminado los battlegrounds no? entonces en el momento que yo terminé de acechar que eran como las 10 de la noche horario de México estaba yo en la posición 98 de celestial 5 ok posición 98 al final bajamos hasta posición 83 o bueno subimos como quieran verlo si tuvimos mejor posición quiere decir que pon tú tardaron una hora o dos horas más los battlegrounds y me llegaron a bajar unas 4 o 5 posiciones pon tú que haya yo llegado a celestial número o sea celestial 6 posición 5 6 tal vez porque ya no faltaba tanto tiempo después de que cerró los battlegrounds quiere decir que como 20 personas abajo de mi banearon o sea como a 20 modders lo cual se agradece yo creo que en esta ocasión kabam si hizo algo si se nota si se nota el cambio de ranking porque de hecho yo estaba preocupado yo dije que mamada que voy a quedar en celestial 6 porque pues los battlegrounds terminaron antes no pues no pues no kabam si estuvo baneando gente si estuvo checando muchísimas gracias a kabam que esto sea apenas el inicio y podamos por favor encontrar a más gente que use mods que kabam mejore esa parte del juego porque la verdad battlegrounds es el futuro chavos vamos a ver que tal nos va en las siguientes temporadas esto solamente nos alienta a seguir este participando mejorando y tratar de escalar un poco más las posiciones ok esta posición de celestial 5 podrá parecer posición 83 pero chavos tanto yo me gané lo mismo que el en posición 83 que el en posición 11 ok a partir de la posición número 11 a la 100 ganábamos lo mismo entonces la verdad esto fue un win-win no le metimos tanto como 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 algunos tal vez piensen pero la verdad quedamos muy bien chavos recuerden celestial 4 es dentro de la posición número 4 a la 10 y ya celestial 1 2 y 3 tienen sus propios grados entonces vamos a reclamar estos 80 mil tokens y vámonos a la tienda chavos vámonos a la tienda porque pues recuerden que todavía estamos en la cacería en la cacería de estos luchadores de 6 estrellas voy a gastar esto porque la verdad las esquirlas de 6 estrellas si valen la pena voy a guardar por el momento lo que me queda por el momento lo más seguro vuelva a comprar otras esquirlas o tal vez me compre las 50 singulares no sé voy a checar bien que es lo que voy a comprar pero por el momento chavos para no dejarlo sin nada sin nada vamos a hacer una apertura de 2 cristales destacados de 6 estrellas esperemos esperemos si venga aquí quicksilver o galán por favor por favor ya va siendo hora ya va siendo hora vamos a comprar otro por favor cabal es más por favor ya va siendo hora yo creo que ya va siendo hora chavos ahora si se viene el quicksilver amigos por favor oh ojo creo que no tengo sonido creo que lo había quitado permítame checar si ok lo bueno que lo chequeé amigos ahora si para que escuchemos girar al cristalito vamos a darle chavos por favor por favor cabal ya va siendo hora que nos den algo bueno ya es mucho ya es mucho el sufrimiento amigos más de medio millón de esquirlas de 6 estrellas que hemos gastado ya formamos más de 10 mil fragmentos de esquirlas bueno más de 10 mil esquirlas de 7 estrellas que posiblemente sea ya un cristal de 7 estrellas entonces vamos a ver por favor quicksilver o galán yo quiero a quicksilver si o si amigos lo necesito ya en mi vida necesito ese prestigio sobre todo porque se viene la mejora de los premios de gesta entonces se necesita el prestigio por favor quicksilver quicksilver solo una vez solo una vez solo una vez solo una vez no puede ser a huevo si lo siento amigos voy a poner la alerta del voy a mostrar la cámara nada más para que me vean nada más para que me vean ay amigos no lo puedo creer amigos no lo puedo creer se los juro ando fodongo por eso no estoy enseñando la cámara que loco que crazy no lo puedo creer que bello que bello que bello se viene amigos el siguiente cristal por favor la duplica sería de maravilla de pelos o galán amigos si nos dan a galán uff win win no puede ser no me lo puedo creer todavía chavos se los juro que pensé que iba a parar en grud me iba a poner muy triste amigos pero esto valió completamente la pena chavos se viene uff tuve fe amigos la fe mueve mentañas ok uff a uno de galán a uno de galán no pasa nada ya conseguimos a quicksilver uff alargaría un poco el video para dejarlo ya en rango 4 por 200 pero no lo voy a hacer ya después lo van a ver ustedes que ya lo tengo por 200 pero si chavos wow uff que bonito es lo bonito chavos se viene por 200 ya ese quicksilver vamos a despertarlo si o si y subirlo de nivel entonces bueno chavos esto ha sido todo por el video todavía falta reclamar más premios que es por la misión individual y la misión de alianza esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video wow se esperaban que me saliera ese quicksilver en ese cristal yo la verdad no jajajajaja nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye